Música Aquí en Alto Verde, en una comuna de gente, gente humilde, pero gente trabajadora. Y bueno, y acá habíamos prometido una serie de acciones, digamos, que los vecinos nos pedían y entre ellas estaba, bueno, esta plaza, la pista de salud, juego para las criaturas. Con una iluminación importante, donde los niños pueden pasar un buen momento. Creo que esto convoca a toda la familia y esto es lo que nosotros queremos. No solo importar ante obras de infraestructura, que no hay duda que tienden a mejorar la calidad de vida, sino también buscar de recuperar los espacios verdes. Donde hicimos esta pista, la verdad que era una calle oscura, donde no había ni siquiera tránsito, era un peligro para el pueblo y hoy es muy lindo venir y ver a las familias. Así que agradecido del gobernador, del vicegobernador, porque la verdad que Alto Verde está surgiendo. Acá en la escuela de Alto Verde, inaugurando aulas, cuatro aulas, el pato cubierto. Venir ahora ya a inaugurar, a ver que ya están listas, que ya están en condiciones los chicos de estar mejor en sus aulas, sus padres más tranquilos, decir que bueno, sus hijos vienen a la escuela, están bien cuidados. La verdad que en eso es que la gente siempre ve el acompañamiento. Aquí hay prácticamente 700 chicos entre la escuela primaria y secundaria de Alto Verde. Y también, como hay 700 chicos, son 700 familias, muchos de cuales adultos tienen pendiente terminar su estudio. Entonces hoy lo anunciaba el gobernador, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, me han dado la instrucción de que abramos también la escuela secundaria para adultos. Y eso es lo que estamos haciendo, con el presupuesto provincial, con recursos propios, con recursos que aportan los tucumanos, porque lamentablemente de la nación no estamos recibiendo lo que por ley nos corresponde. No hay duda que vamos a seguir gobernando la provincia, dando las soluciones a la gente, pero dándole prioridad a los que menos tienen y a los que más necesitan. Grandes avances, cuidar a las criaturas, cuidar que todos estén en la escuela. Hoy Tucumán está mejor a partir de generar oportunidades, a partir de la educación y a partir de cuidar el futuro. Y el futuro son las criaturas. La escuela, 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 la escuela